¡Joder! 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 ¡Joder hermano! ¡Joder hermano! ¡Eso no es verdad joder! Nosotros no decimos siempre joder hermano siempre ¡Joder hermano! ¿Qué cojones pasa joder? ¡Joder hermano! Un fan que nos pregunta por qué siempre decimos ¡Joder hermano! ¡Joder hermano! ¿Por qué siempre decimos que joder? Joder hermano pues eso joder hermano! ¡Joder hermano! No entiendo una mierda ¿Qué es lo que siempre repetimos joder hermano? ¿Qué? ¡Joder hermano! ¡Joder hermano! ¡Joder hermano! ¡Joder hermano! ¡Toma! Un respeto para Hulk Hogan ¡Lago en mi puta vida! Aparta, hostia. ¿Qué me vas a ver tú ahora? Triste es pedir, pero más triste es robar, ¿a qué sí? No tendrás algo para mí, a mi cuerpo. A mi madre le da la pena. ¡Aquí! Sombra oscura, ¿eres gilipollas? Fernando. ¡Ay, Fernando! ¡Qué chispa, eh! ¿Sabes? Recuerdo una vez cuando estuve en clase de arte en el psiquiátrico que alguien me llamó gilipollas. Acabó con un rotulador carioca en el cuello. Bueno, solo quería decirte que he rastreado tu mensaje, así que sé dónde vine. Oye, a tu gato, ¿qué le pasa? El gato es mío y me lo follo cuando quiero. ¡Estoy volando! Estoy poniéndase un poco remolón. ¡Ay, the king of the world! Que sepas, zombol, que... Que luego te voy a poner el culo con un bostezo. Señora y caballera. ¿Qué pasa, gente? Estoy colocado en mi encuentro aquí para leerles una reivindicación que traigo en este proscrito manuscrito. Últimamente no han llegado a nuestro oído. ¡Pero si no tienes orejas! Ni tú tienes mala polla. ¿Vas a hacer una cosa, eh? Sí, hermano, ¿qué? Mira, venid los dos con los brazos abiertos hacia mí. ¿Sí? ¿Y qué? Hacéis como que os tropezáis. ¿Sí? ¿Y entonces qué hacemos? Y me coméis toda la polla. Bueno, si no queréis, me podéis besar el culo. Así, uno en cada mofletico. Pero con lengua, ¿eh? La ves, pero haces así disfrazao. Toma, ¿qué pasa? Yo vengo aquí a grabar lo del bicho este musculoso, el cachal, el verde fuerte este. Pero señor gilipollas, que había que venir disfrazao del increíble Hulk Hogan. Mira, mira como me arranco la camiseta. Ya está, ya se ha roto. La camiseta. Ya me he roto el culo. Siempre me hago daño. Tengo un gato cabezón que se llama Don Ramón. Me lo encontré cuando era un cachorrico. Ahí he metidito en una caja de cartón. Desde entonces, es mi más mejor amigo. Nos pasamos teta juntos. Que no recuerdo un minuto de mi vida sin Don Ramón. Con él siempre he podido hablar. Cuando me ha hecho falta, siempre ha estado ahí. Me ha enseñado un montón de cosas. Hemos viajado una barbaridad. Hemos vivido mil experiencias. Por todo esto y mucho más. Para mí, mi Don Ramón es el mejor gato que existe. Y por eso lo vendo solo a 20 euros. Para pillarme la Play 3, ¿sabes? Y solo por 5 euros más tienes a tu disposición el pack Don Ramón. Que incluye una cajica de cartón, un collarantipugas caducado y el paquetillo whiskas. ¿Será hijo la grandísima? Por 10 euros más ya, si quieres, va, una ganga, ¿eh? Te lo castro, lo dejo sin huevos y así ya no se te me hará en los libros ni en la alfombra de tu madre ni nada de eso, ¿eh? Eso sí, te lo aviso. Se va a poner zenutrio perdido, ¿eh? Vale, muy bien. ¡Corten! Bueno, pues ya está. ¿Qué haces yo que mira tanto? ¿Tú qué miras? Joder, pues es que mira que eres feo, ¿eh? Si me apuras te apoyo el cacharro nada más, en la cabeza, macho. Parece una mesa. ¡Hostia, ya la has liado! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¡Apata, no te damos suelta, ve! ¡Te mato! ¡Perro! ¡Eres un perro! Mira, ¿por qué? Porque me están agarrando, ¿eh? ¿Y si no? ¡Toma! ¡Toma, patuco! ¡Joder, hermano! ¡Donde cojones te sabes, joder! ¡Poder! Pues aquí, joder, ¿eh? ¡Hostia, que ya llega, hermano! ¡Despierta, despierta, que está llegando, joder! ¡Hostia, que ya está aquí en pavo, puta madre! ¡Vamos, zombies, venga! ¡Pero qué zombies, ni qué hostias! ¡Pero si es mi abuelo! ¡No, jodas, joder! ¡Coña, abuelo! Pero me han dicho que te ha vuelto a capas de asilo. Pero no corras. No corras así que te va a dar un chunga, abuelo. Si es que, de verdad, está chunchabal, ¿eh? Ya quisiera yo llegar a su edad ahí, con todo su cuerpo.